Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. Con nosotros la pastora Dora Gladys Salazar. Los motivo para que el próximo martes estén con nosotros porque vamos a compartir más de lo que es la sanidad interior, ampliándola en sanidad integral. Les vamos a tener sorpresas, los vamos a sorprender con las cosas maravillosas que el Señor nos ha dado. Así que prepárate, alístate, sépáralo, pero debes estar allí porque va a ser una grande bendición para ti, para tu vida y para los tuyos. Así que los esperamos.